En mi caso, llegué a través de la escuela, por un proyecto que teníamos en materia de Ciencias Sociales. Fuimos a consultar a la Fundación ECO Urbano para buscar información y nos contó, digamos, de lo que era EcoClubes. Nos encantó la idea. A mí hay un par de personas que también iban conmigo y hacían ese proyecto. Y al principio empecé, creo que como todo, para ver qué era, digamos, y me enganchó, me gustó la idea. Aprendes mucho, te encontrás amigos, te encontrás problemas que tenés que poner a prueba tu creatividad, digamos, es un desafío que te mantiene, digamos, motivado. Bueno, en mi caso también arranqué cuando tenía 12 años, estaba en la escuela. Me acerqué porque desde el momento en que conocí de qué se trataba EcoClubes, cuál era la propuesta de trabajo que tenía para los jóvenes, me interesó muchísimo. A mí desde muy chico me habían llamado la atención fuertemente los temas ambientales, todo lo vinculado con ecología, salud, ambiente, eran cuestiones que eran de mi agrado y que siempre había sentido como la necesidad de vincularme de una u otra forma. El hecho de poder trabajar con el otro y para los otros. Esta cuestión de tener la oportunidad de armar redes de trabajo, de formar equipo, de visitar las escuelas, de conversar con los chicos, de crear conciencia sobre la necesidad de cuidado del ambiente, nos ha dado a nosotros una especie de rol protagónico en los cambios que han ido suscitando en una ciudad como Paraná que tiene muchísimos problemas en lo vinculado con lo ambiental, que no son de fácil resolución y un caso muy claro de ellos es el Buencaero Municipal. Creo que es un valor muy importante porque cuando uno entra en una organización entra por gusto, entra por modo propio y a nosotros tenemos un dicho por lo menos que yo se lo recalco también a mis compañeros, es que no podemos estar tibios, ahí expectantes o en un rol pasivo. Nosotros tenemos que ser protagonistas, estamos llamados a ser protagonistas y además los jóvenes yo creo que cuando nos comprometemos, nos comprometemos en serio y tratamos de buscar todas las alternativas posibles, digamos, para la solución de los problemas. Retomando lo que decía Eduardo, tanto la participación como la solidaridad, son fuertes componentes políticos, son elementos intrínsecos para la acción, tanto individual como grupal, dentro de cualquier organización, de cualquier movimiento de jóvenes. Individual en términos del compromiso que requiere de cada uno de poner el cuerpo y llevar adelante una determinada acción, una determinada propuesta. Y grupal porque siempre cuando estamos generando una iniciativa en algún grupo, en algún contexto como al que estamos refiriendo, siempre hay un pensar con el otro y para con el otro. Es decir, para con el vecino, para con el ciudadano que tenemos en la ciudad, para con el ambiente en nuestro caso, con el entorno que nos rodea, con la naturaleza que tenemos presente. Bueno, si hipotéticamente le sacáramos la política a cualquiera de los espacios de participación, particularmente de jóvenes, estaríamos sacando un elemento constitutivo de cualquier organización, de cualquier movimiento. ¿Por qué? Porque la política como herramienta, no solo de transformación social, sino también que procesa los conflictos, que instala intercambios, debates entre distintos actores, entre distintos protagonistas de un mismo espacio, es un elemento que sirve fundamentalmente para esto, para dar cuenta de la realidad en la cual nos encontramos incertos, para poder disputar inclusive dentro de un mismo espacio, cuál es la orientación o cuál es la preocupación principal que nos orienta, cuál es el objetivo, la meta que nos queremos poner, y evidentemente sin discusión, sin debate, sin intercambio de ideas, y sin pluralidad también en cuanto a formación y opinión, porque sin pluralidad es muy difícil que un espacio se pueda sostener, que pueda innovar y cumplir determinados objetivos. Seguramente todo esto se estaría cayendo, estaría perdiendo muchísimo sentido, casi como que si se diluyera en el vacío. ¡Gracias!